La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 30 de noviembre de 2022, fiesta de San Andrés Apóstol, común de apóstoles. Andrés, nacido en Betsaida, fue primeramente discípulo de Juan Bautista, siguió después a Cristo y le presentó también a su hermano Pedro. Él y Felipe son los que llevaron ante Jesús a unos griegos, y el propio Andrés fue el que hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía unos panes y unos peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en muchas regiones y fue crucificado en Acaya. San Andrés ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura, Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Antífona del Salmo 66 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra a tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orde. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Himno Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio, en comunión con Cristo y con el Padre. ¿A quién acudiremos, cuando la fe va herida, sino a vosotros, testigos vigilantes, que anunciáis con palabra poderosa lo que era en el principio, lo que vieron de cerca vuestros ojos y lo que vuestras manos tocaron y palparon del verbo de la vida? Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio, en comunión con Cristo y con el Padre. En quién descansaremos la duda y la esperanza, sino en vosotros, cimientos de la iglesia, que habéis visto al Señor resucitado, y oísteis al Espíritu revelar por el fuego y la palabra el misterio de Cristo, que estaba oculto en Dios desde los siglos? Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio, en comunión con Cristo y con el Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Antífona del Salmo 18 Alabanza al Dios Creador del Universo El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Proclamaron las obras de Dios, y meditaron sus acciones. Antífona del Salmo 63 Súplica contra los enemigos Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la concura de los perversos, y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas, y disparan como flechas palabras venenosas, para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas, y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades, y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven, menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios, y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en Él, y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamaron las obras de Dios, y meditaron sus acciones. Pregonaron su justicia, y todos los pueblos contemplaron su gloria. Antífona del Salmo 96 El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque Tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pregonaron su justicia, y todos los pueblos contemplaron su gloria. Contaron las alabanzas del Señor y su poder. Y las maravillas que realizó. Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulos 1 y 2 Los apóstoles predican la cruz Hermanos, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Dice la escritura Destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación, para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y si no, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido a la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Por eso yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me presiede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pasando el Señor junto al lago de Galilea, vio a Pedro y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, y los llamó diciendo, Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Eran pescadores, y les dijo, Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Lectura patrística De San Juan Crisóstomo, obispo De las homilías sobre el Evangelio de San Juan, homilía número 19 Hemos encontrado al Mesías Andrés, después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, no escondió el tesoro para sí solo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano, para hacerle partícipe de su descubrimiento. Fíjate en lo que dice a su hermano. Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. ¿Ves de qué manera manifiesta todo lo que había aprendido en tan breve espacio de tiempo? Pues, por una parte manifiesta el poder del Maestro, que les ha convencido de esto mismo, y por otra, el interés y la aplicación de los discípulos, quienes ya desde el principio se preocupaban de estas cosas. Son las palabras de un alma que desea ardientemente la venida del Señor, que espera al que vendrá del cielo, que exulta de gozo cuando se ha manifestado, y que se apresura a comunicar a los demás tan excelsa noticia. Comunicarse mutuamente las cosas espirituales es señal de amor fraterno, de entrañable parentesco y de sincero afecto. Pero advierte también, y ya desde el principio, la actitud dócil y sencilla de Pedro. Acude sin tardanza. Y lo llevó a Jesús, afirma el Evangelio. Pero que nadie lo acuse de ligereza por aceptar el anuncio sin una detenida consideración. Lo más probable es que su hermano le contase más cosas detalladamente, pues los evangelistas resumen muchas veces los hechos por razones de brevedad. Además, no afirma que Pedro creyera al momento, sino que lo llevó a Jesús. Y a él se lo confió, para que del mismo Jesús aprendiera todas las cosas. Pues había también otro discípulo que tenía los mismos sentimientos. Si Juan Bautista, cuando afirma, Este es el Cordero, y bautiza con Espíritu Santo, deja que sea Cristo mismo quien exponga con mayor claridad estas verdades. Mucho más hizo Andrés, quien, no juzgándose capaz para explicarlo todo, condujo a su hermano a la misma fuente de la luz, tan contento y presuroso, que su hermano no dudó ni un instante en acudir a ella. Tan pronto como oyó Andrés en la voz del Señor que predicaba, dejando las redes con las que trabajaba y se sustentaba, siguió al que ofrecía premios de vida eterna. Este es el que, por amor de Cristo y por su ley, sufrió el martirio. Siguió al que ofrecía premios de vida eterna. Tedeon, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Protégenos, Señor, con la constante intercesión del apóstol San Andrés, a quien escogiste para ser predicador y pastor de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.